hola buenas tardes como están por acá viene al target entonces rápidamente lo que hay en esta sección el pintor los predadores los de necas de la sección pues como donde están estos hay un montón de harry potter los de my hero hay varios predadores están estos está este otro estilo de predador 2 lo han visto las bases de neca para posar tus figuras aquí hay los y halloween ya que estamos en halloween hoy está lindo este con el globo porque está ese y el otro eso ya les había mostrado la otra vez pero tengo un poquito digamos más de tiempo en este momento esta caja me parece bonita está chévere si no estaba ahí arriba qué opinan yo mira que no se refleje no se refleje la luz pero está muy bacana este más green glitch son más termineitos termineitos 2 hola lis cómo estás ay mira un joven vi algo tan hermoso mira esto no sé es algo nuevo que la verdad pues sacaron no sé mira viene ah entonces viene wolverine jen grey magneto cíclope bestia colosus y una variante un sound chase obviamente de wolverine la verdad están están lindas estas figuritas obviamente pues no son articuladas este bestia me gusta mucho si ven la mano de un sentinela está bonito y el magneto si no me gusta la cara están lindos por acá está el cíclope ya lo vimos ah son estaba estorbando y hay colosus estas son unas nuevas figuras que salieron por el momento solamente he visto el joker y balma y la wondergoman es hermosa pero aún no ha salido a tienda cierto entonces bueno lo que les estaba mostrando de terror listo y vamos por acá más terror me da miedo portavasos de esos hay un juego de superhéroes pero estos son de acá acá más cositas los miliquitos de star wars más naruto acá al fondo para ya no wondergoman estos de volver al futuro y ok y medias aquí hay más muchas muchas wondergoman eso hasta que no salga la película esas wondergoman no sé miren estos pines son muy comunes acá todos lados están estos están estos de maparle en esta sección listo ¿qué más hay por acá? ¿qué más hay por acá? ¿qué más veo? esta esto ¿me cuentan? ¿me cuentan qué es esto? creo que es algo que no me vi y bueno hay unos carros de volver al futuro vienen con control remoto para poner las tarjetitas ay miren alguien en estos días me estaba pidiendo cotización de esto no sé si esa persona esté por ahí estaba interesado en esto bueno esta es como la sección en la que hay estas cosas y también hay al lado tenemos los funcos los amados funcos y bueno y pocillos ahora más tarde cuando termine el video ya miro los que me están preguntando precios y cosas por el estilo entonces para que dejen el comentario de lo que quieren me digan tal cosa ay mira esto del aniversario de los 65 vean este funco aquí en el target exclusivo de target de bad girl miren así este con la caja así para los coleccionistas vale lo mismo que si tuviera la caja buena ok yo colecciono obviamente yo si coleccionara este no lo compraría en esta caja pero es para que entiendan o sea si yo colecciono y si este funco yo lo quiero y es el único que hay o lo compro así porque es exclusivo de target o no lo compro cierto uno toma la decisión pero para que entiendas que miren que aún en tienda se consiguen así y aún por tener la caja mala no los bajan de precio importante no creo que más de uno entiende miren estas lancheras me encantan igual esto está sexy ah está súper linda esta se la compré a mi esposo por acá un ciclo bueno que más hay aquí que pronto no les haya mostrado que se me haya pasado la camisa miren esta es hermosa es una edición limitada permítanme un momento un momento por favor los que están ok qué pena que estaba aquí coordinando algo ahí me disculpan ok entonces lo que les estaba mostrando los vasos listos yo voy a ver algo más que esto no me encuentro a ver si me había algo especial por acá miren lo que acabé de ver aquí metí es que estoy en la sección de disfraces pues cerca a la sección de disfraces será que no quepo estoy cerca bueno no todavía no he ido a la parte de Marvel no he ido aún a la parte de DC solamente estaba viniendo donde ponen las cosas de NECA como pueden ver no hay tortugas niñas en esta sección no hay volver al futuro en esta sección aún de los lanzamientos pues que se vienen de NECA o algo así aún en esta tienda no hay era lo que quería que vieran cierto voy a ir allí a una zona donde a veces ponen algo como los de Fortnite los de los videojuegos es que los ponen todos la verdad por secciones no están todos juntos entonces queda uno como ah pero es que por acá se me puede ir un poquito la señal estoy buscando moviendo en esa sección entonces ponen todo o sea yo diría pongan todas las figuras de colección juntas pero no ellos no hacen eso realmente ellos ponen todo separado de extremo a extremo entonces cuando son lanzamientos que ponen en un lado y ponen en el otro la verdad toca salir corriendo porque hay mucho cazador toca uno madrugar o ir de tienda en tienda a veces ponen por acá miren por aquí ponen pero solo hay estos de Fortnite están esos esa es ay que maravilla ese no lo tiene mi esposo que se los colecciona mi esposo son muy hermosos los pines aquí más medias de Fortnite más pines más de Cyberpunk ok ay miren esta belleza Liz estás por ahí y si no estás pues después lo verás está muy bonita ¿para qué? ah bueno se prende acá como para para los que les gusta Zelda vean este pack PlayStation para que pongas estos controles la gorra portavasos creo que son lamparitas muchas de forma esta también me gusta mucho ok me voy a ir por allí porque ay esperen que quiero pasar por acá pero se les va la señal no los quiero dejar sin sin señal porque siempre me paso de Úrsula no porque no he pasado por el lado de las princesas eso es otra sección de niñas si de pronto preguntan por algo y no los leo pues me van leyendo porque voy voy manejando carrito y estoy sola por acá para más tarde llega mi nombre dice ay llega mi esposo ay miren lo que hay por acá todavía disponible disponible todavía en carga estos por estos madruguen estos días y inicié una cacería muy chévere la espada de Minecraft si si sé que es porque esta Minecraft de hecho está coleccionando unas minifiguras miren toda esta sección de jugueterías mi hijo colecciona Minecraft también unas minifiguras como les decía entonces después escríbeme luego por el whatsapp y te cuento de esa espada espérense que estaba escribiendo a alguien bueno miren las figuras ay acabé de ver algo pues madre que milagro espérense que voy a coger algo que no tengo miren que opinan bien aquí está la sección de Marvel de DC creo que voy a tener problemas en esta zona ya les voy a mostrar por partes esperen un momento que es que ay miren lo que acabo de encontrar miren la felicidad la tengo miren chicos lo tengo cuéntame tengo señal me confirman me escriben si tengo señal por favor por favor ay 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 no que es esto tan loco porque hay tanto bueno me voy a quedar quieto en este momento me avisan tengo señal hola los que están preguntando por el envío de Costa Rica estamos en ese proceso por favor necesito que me digan si me están escuchando o si me están viendo que claro cuando paso por la zona de de como se dice de tecnología la señal siempre siempre se me va ahí siempre tengo ese problema ay si se pixela un poco si que si tengo señal si me escucha ok ya volví entonces la señal listo como les mostraba llegué a la zona de DC de Marvel miren estos nanos ustedes saben que yo colecciono Wonder Woman a veces no son tan bien pintados como uno quiere pero me gusta me gustaría tenerla completa obviamente Santiago hijo mío cómo estás por aquí estoy haciendo una vueltecita en la tienda y bueno está el Batman está el Israel para que estén viendo lo que hay aquí rápidamente a este lado los Transformers un momento por favor Mike porfa le dices a Ana que están en la veterinaria me estás escuchando qué pena que es este la verdad pues a veces mira lo que por aquí escondido nunca me gustaron los Power Rangers personalmente nunca me gustaron para el Halloween a veces buscamos emociones detrás qué hay a veces obviamente pues llegan ciertas figuras y las esconden y se queda uno como ay dónde estarán y hay te interesan mucho los Transformers Daniel sí mira hay bastantes Transformers de todos los tamaños pequeños grandes espero que no estén muy pixelados hay bastante variedad de Transformers tenemos que mirar lo de Costa Rica eso tengo que chequearlo los PUC completos uy miren lo que hay en tienda imagínense cuando esto salió yo le hice cacería y le hice cacería por no se alcanzan a imaginar y a veces mira sacan solo uno pero bueno a veces se encuentran cosas a veces sí a veces no entonces bueno domino todavía como ven esos de Spiderman solamente habían estos dos y el Spiderman que cogí para mí que ya lo había pedido incluso pero si lo tengo en tienda pues mejor aún aquí expulco un poquito a ver que hay por ahí que a veces ponen algo donde no debe de ir ¿me entienden? creo que creo que de menos momento estoy buscando por acá atrás pero bueno no veo nada más eso por este lado ahora para este lado que hay mario bros tenemos que coleccionar artículos de mario bros miren qué lindo miren las minifiguras pero mi hijo no colecciona estas ay miren un panda Santi ¿te gusta? mi hijo está coleccionando de estas pequeñas que son muy lindas ahora chequeo esta es una espada nos está prendiendo por las espadas aquí están las espadas de Minecraft ay miren eso bueno Roblox todo lo que son los videojuegos de los niños aquí Fallo Fortnite a los que les gusta mucho Fortnite miren las bananas pequeñas venían grandes esta es más pequeña no sé cuántas pero iba a ser otra nueva figura y por ahí tenía algo que me habían encargado pero lo siento pero no ahí está ok voy a chequear por allí eso es un paseo que les doy así en el target para que se dan todo para que hagas unos encargos para que me escriban cierto a veces no me gusta hacer los videos muy largos para que los que llegan después puedan verlos uy esto lo vi agotado en línea esto lo vi agotado en línea está bien bonito me están escribiendo ya saben que mientras que estoy haciendo aquí videitos pues ahorita les contesto que pena si todavía ando acá los que coleccionan lucha libre pero esto no es lucha libre cierto ahí está las ambulancias bueno a ver qué más hay por aquí los baby yodas la línea de star wars black series todavía hay esos y todavía hay estos a mirar qué es lo que hay por ahí uy qué opinan sí dice que la row va a ser exclusiva ando atrás esa row porque me la encargaron ando con varias ahí detrás la verdad están chéveres está mejor esta caja que esta en este momento no estoy los que están escribiendo dejémosle uno al que los tenía escondidas dejémosle uno que me lo llevo el otro aquí este es muy chévere este es hermoso qué es esto colección conmemorativa hay muchas cosas que salen exclusivas y realmente lo ponen a uno pues como como a voltear y uno no sabe qué hacer porque digamos si las tiran exclusivas y sale y después pues que las saquen más adelante en otra parte como pueden que sí pueden que no entonces ahí es cuando uno dice qué hago entonces creo que es lo que es mejor asegurarlas bueno ven aquí hay más cositas todo esto a este lado son carros son hermosos son hermosos a él le encanta jugar a Minecraft a este no lo tiene uno más por la colección a los carros con wheels los Monster Jam que estoy buscando el Monster Jam de Wonder Woman no lo tengo así cada tú lo escondiste escondiste en dos ahí te dejo uno el de la caja más fea acabo de coger el de la mejor caja ok aquí hay Hot Wheels no hay muchos pero bueno me gusta me gusta comprar ay miren este carro de helados los que estén buscando la road nueva me deben de escribir para yo saber porque ya tengo unas encargadas les digo no o sea encargadas porque voy de cacería por ellas de todas formas me deben de escribir porque si sé cuántas encuentro pues puedo saber en el orden en que llegaron como las vendo qué tal esto es lindo salieron uy todavía ahí está la máquina del misterio hay una solo una aquí estoy mirando hay que poner ahí viene alguien con un carro que les suena hasta el alma ¿qué más hay acá? ay miren este que es una peli que ternura algún día encontraré el monstruo que estoy buscando para mi colección imposible y la verdad no me he animado a pedirlo en línea tengo la esperanza de encontrarlo en tienda como me acabó de suceder con el Spiderman que la verdad estoy feliz ya lo tenía como en preorden porque sabían que se habían agotado y estoy feliz porque por fin lo tengo esto es para mi colección personal no sé si estoy muy contenta y obviamente pues mi esposo no está no sé si lo estará viendo todavía y se va a poner feliz porque lo encontré él a su arraiga pero bueno no sé qué más hay acá a ver de los monstruos vamos a ver no 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 está el que necesito el que quiere los otros vamos a ver están los los jada los nal son carritos ay miren lo que vi aquí estos ya no es que son muy milis joker mall bad secret y el clásico wow salió un de un avión de la mujer maravilla y obviamente no está igual ahora vuelvo y reviso la sección cuando ya no esté con ustedes vuelvo de otra vuelta y vuelvo y reviso los joder por aquí tienen escondidos unos de falo miren por algo ha de ser alguien los los guardó muy bien no vamos a guardar por acá en fin de estos que son muy bonitos están mirando buscando la mujer maravilla miren qué belleza la verdad está bien linda vamos a ver qué hay aquí ya les muestro que yo corro me siento en el piso corro mi carro para no estorbar a nadie y estamos un Cadillac aquí qué hermoso está lindo apenas para una marlin monro que tengo en la casa aquí mira este es el de la doble el de Spiderman el de Spiderman que es muy lindo preguntando de Spiderman en esta escala también ok aquí son otros carros esto es lo que es por este lado ya obviamente aquí todos los nerds ¿cómo se dice? esas pistolas nerds nerds prohibí a mi hijo prohibí a mi hijo vamos a ver qué más hay por acá no 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 problema aquí hay una partecita donde ponen otros juguetes por aquí vamos a ver qué hay por estos lados es que a veces es un desorden y te irán pues no como en todos los almacenes de cadena una cosa por un lado una cosa por el otro entonces tengo que buscar por varios lados muevo algo y se me va a caer todo lo bueno de salir a comprar cositas es que me antojo cositas para mí y les vendo a ustedes y también les saco que conozcan un poquito la verdad como les he dicho me encantaría cuando yo hubiera estado en Colombia pues que alguien hiciera esta clase de cosas porque a veces es chévere conocer un poquito ya por aquí por las cajas por eso es que se dañan las cajas porque meten todo eso así ya me acaban ahí no me quedaría Elsa hola llegó mi esposito del trabajo bueno chicos espérate amor saluda amor hola ¿qué viste? ¿qué viste? el asrail yo sabía ¿sí de qué les dije? el asrail Lisa en la sección de Hasbro hay de los Power Rangers clásicos amor calma coge el carrito amor mira ya cuadro mis cosas los Power Rangers mira los Power Rangers clásicos o sea solamente los únicos Power Rangers que vi son estos que los encontré por acá este dejaron el aparato ahí adentro ¿solo hay un pack? esta es sí solamente había un pack ¿pregunto por otro? no no es necesario hay demasiadas cosas hay ese Greenleaf hay que escribirle a la chica que nos ven para acá bueno chicos el de Power Rangers ¿qué más iba a mostrarles? ah esperen un momentico que yo iba a mirar lo de el avión de la mujer maravilla si lo he encontrado amor mira están esos de Hot Wheels ay para mí ayúdame a mirar si llegó el de el avión de la mujer maravilla acá otra máquina en serio sí solamente hay uno pero no ya tenemos es que no no encontré el avión y hay unos mini de Batman ¿los viste? no mira para acá de los que tú tienes de volver al futuro mira ay mira esos están más camuflados ah los de Halo alguien está preguntando por ahí ¿sí? ah bueno mira si alguien está por ahí yo sabe que están preguntando me avisan porque esos estaban camuflados no sé si les interesen y realmente solo veo esos dos están Spiderman los de la W pero no está Wonder Woman bueno no he terminado de mirar por estos lados bueno vamos a ver qué más hay rápidamente chequea tú ahorita cuadramos eso aquí son juegos de mesa que hay muchos juegos de mesa aquí la verdad son súper chéveres aquí la gente comparte mucho en familia en los juegos de mesa ay mire es hermosa y huele rico y este me encanta yo tengo el mío yo tengo el mío verde bueno qué más ya les voy a mostrar la sección del Ego ah no eso se nos deja el puto ah ah aquí son más lejos más figuras así cosas de niñas las niñas también tienen lejos obviamente tienen sus cositas rápido sorry oh miren este juego se ve chévere se animan Cleopatra madre Teresa me 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 me